Son chincaderas. El nombramiento que Madre Bueno causó cuando el gobernador Jiménez anuncia su gabinete fue sin duda el de Emanuel Garza Fischmann, el todavía secretario de Educación del estado de Coahuila. ¿Por qué llamó la atención? Por su exitoso proyecto de la Universidad Carolina, por su exitosa carrera profesional desempeñada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de su maestría en la Universidad Prestigiosa de Harvard de Estados Unidos, precisamente en educación. Luego vienen los enroques postelectorales despasando la elección presidencial, en donde el gobernador Jiménez y el propio secretario hacen algunos enroques, hacen algunos reacomodos y resulta que llega Chanín García Posadas, ella con licenciatura en Economía y máster en la misma materia dentro de nuestra Universidad de Coahuila. Melissa Suárez Serviezaban, que aunque es licenciada en Mercadotecnia, traía una gran trayectoria también en el sector educativo en la Universidad Politécnica de Piedras Negras allá en el norte de Coahuila. Todo esto de educación media y de educación superior para el estado de Coahuila. Sin embargo, donde empieza, donde inicia la educación, donde se sientan las bases de toda educación, pues es en educación básica. ¿Y quién está? El recomendado de la familia Moreira, el que viene del sindicato, lo que queda en los asientos lodosos de ese sindicalismo que penetró, que se hizo de la propia educación del estado de Coahuila y sigue por ahí el subsecretario de educación básica. Aquí está su ortografía, aquí está su casa, aquí está la corrupción que representa el señor subsecretario de educación básica. ¿Educado en dónde? En una escuela particular e incorporada de educación física. Ve usted en las instalaciones, no hay una sola cancha, además de ser un simple licenciado en educación física con esa ortografía. Eso, soy chingaderas. Ese es el subsecretario de educación básica en este Coahuila que tanto esperaba del secretario de educación pública del señor Emanuel Garza Fishman. Son chingaderas.